Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Dios mío, perdóname por todos mis pecados Perdóname por lo hecho Y por favor, perdóname por lo que voy a hacer El chamaco creció y le salió Temprano la inocencia se fue La mirada refleja rencor O te mueres o me muero yo Le pide a San Judas, le quite las balas Si llega a nadar no me dejes morir Si tengo a la muerte en la cara No va a llevarme de aquí Ahí están, que corte la glock Ni miedo ni piedad Nacimos muertos Si la quieren guerra la guerreamos Si se quieren matar nos matamos Si le quieren salir le salimos A cualquiera le entran los tiros Si la quieren guerrear la guerreamos Si se quieren matar nos matamos Si le quieren salir le salimos A cualquiera le entran los tiros A que lloren en su casa, a que lloren en la mía Se escucha a la quinceañera papi como se vacía A que no se casquilla como vaya sangre fría Encascado en los motores Nada más suena cuando tiran Pam, 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 pam como tambor de batería Cuidado del C5 con la lele con la tira La bórrega conspira, padre nuestro ave maría Y le mando a estos dos perros las traiciones No se fían y van Esta noche en su casa café y pan Pónganse bien verga que nos quieren Ven a diar al gatillero Denle fuga y hagan muro con la ram Ya saben no falta el perro que se sienta Superman que detone En su mismo equipo es el que los pone Córtales las manos, balaceras, levantones Si el respeto se perdió La muerte lo repone Llegaron los MX Lo que muy chingones La calle Se enguerra Soldados que van a morir Los rifles Le truenan A todos le llega su fin La calle Se enguerra Soldados que van a morir Los rifles Le truenan A todos le llega su fin Si la quieren guerrar La guerreamos Si se quieren matar Nos matamos Si le quieren salir Le salimos A cualquiera Le entran los tiros Si la quieren guerrar La guerreamos Si se quieren matar Nos matamos Si le quieren salir Le salimos A cualquiera Le entran los tiros Cuando usted me diga Bajamos a esos perros Desaparezco los cuerpos Enterramos en el cerro Deja el ir la carga Que aquí nadie es de hierro Soy el portal de los pueblos La campana de becerro Clic clac Cuatro equipos de misioneros Todos son de negro Los tatuajes van cubiertos Sudaderas de la Jordan Por debajo Los chalecos Hoy entramos a su barrio Y les hacemos un concierto No hay falla A todos ya mandé a ponerles cola Quítale la patrulla Tengo gente con charola La esquina está cuidada Entren con la moto sola Llegan y trabajan limpios Sin hacerles muchas olas Vállenos los clavos El equipo de soldado Están puestos los cuatro A ver si está en todos lados Y que quede claro Si quieren guerrear, guerreamos Pa' morir nacimos Y no sabemos dejarnos Y ahí están Que corten la droga Ni miedo ni piedad Nacimos muertos Nacimos muertos Tírenle si le quieren tirar Nosotros nacimos en guerra Nacimos sin miedo Nacimos sin nada Estamos dispuestos a todo ¿Ok? ¿Cómo dicen? Los MX El equipo negro Radiante, díselo cabrón Americano M M M M M M LP M m M M M F